El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 13 de noviembre, Salmo 138. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuándo me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Apenas la palabra está en mi boca y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelves por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. Condúceme, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúceme, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúceme, Señor, por tu camino.